In La Ketch, bendecido momento presente, Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Guerrero Cósmico Amarillo, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. Comencemos. NS 1.35.13.27 571 Mono Lunar Azul Afirmación diaria. Yo polarizo con el fin de jugar, estabilizando la ilusión. Sello el proceso de la magia. Con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la abundancia. Sello solar del mono. Jugar. Ilusión. Magia. Artista. Bromista. Principio de co-creación inteligente de la vida superior. Tono lunar. Polarizar. Estabilizar. Desafío. La cámara lunar identifica el desafío. Pregúntate, ¿Cuáles son los retos? Inhala, exhala, siente el 2. Día y noche, siente el 2. Masculino y femenino, siente el 2. Polo norte y polo sur, siente el 2. 2 es el lente a través del cual emerge la unidad y equilibra con lo infinito. 2 es la puerta entre el 1 y lo infinito. 1 y 2 son los padres de todos los números. Todos los números pares son divisibles por 2. La separación de la naturaleza tiene su raíz en el 2. Todos nuestros procesos de pensamiento siguen la polaridad de la naturaleza. La vida está creada a partir del 2. En vigesimal, el 1 se divide en dos puntos, como una división biológica. Cada forma de vida conlleva la dualidad del 2. Arquetipo galáctico. El ilusionista. El ilusionista, también conocido como el señor del juego. El alquimista azul. El artífice de las formas, mono azul. El poder de la magia como pantalla de la ilusión. La magia es el comienzo de la profecía. El ilusionista es el primero en ser inspirado por Urania, el aliento del espíritu, porque es el que sabe cómo utilizar el aliento espiritual para ordenar el juego superior de la ilusión que siempre ilumina. El ilusionista es el transformador, el que cambia las cosas y actúa de acuerdo con la voluntad superior. Es el inventor de juegos y de los juegos que evolucionan las diferentes formas de la mente. Maestro de la ilusión, el ilusionista sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Sendero 52. La navegación transmite la sincronización a la visión. Eptada 52. Amarilla. El poder madura el fruto. Luna 13. El poder de la profecía e inteligencia cosmicizados. Afirmación Limi. Yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento. Yo purifico el electrón mental en el polo norte. Luna 13. Día 27. Cada aplicación práctica del orden sincrónico para lograr un estado de mente y ser más integrado, acelera la evolución del planeta entero. 52 preceptos de la historia cósmica. 571. Precepto 15. El yoga, como sistema de conocimiento, empieza con el cuerpo físico y penetra hasta los más profundos rincones de la mente cósmica universal. Eptada 52. Precepto 52. La comprensión de las crónicas de la historia cósmica, como la estructura del orden del poder del número 7, es la serpiente que muerde su cola para liberar el veneno que sana hasta la completitud. Postulado de la dinámica del tiempo, mono lunar azul. Así como el patrón psicogenético cuatridimensional de la entidad tridimensional, el Olon, recibe mensaje e instrucciones de dos entidades puramente cuatridimensionales, comúnmente conocidas como guías o ángeles, totalmente imperceptibles y desconocidas para el ego tridimensional. 260 llaves al sincronotrón. 11.2. Desde el punto de vista de cuarta dimensión, el universo representa un hipercubo, una realidad omnipresente totalmente igualadora con muchas dimensiones diferentes de esferas dentro de esferas dentro de esferas. Yo soy uno con la Tierra. La Tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In la catch. Altenso. Un saludo. Hasta la final земga MM $. Cóammete. Camara.